Buenos días. Vamos con la cuarta entrega del Congreso, quizá en el tema más interesante. Habíamos dejado en nuestra intervención anterior los debates, cómo se llevaban a cabo. Pero donde el debate toma proporciones, aunque el lenguaje familiar, es en la antesala de la tribuna de periodistas. Allí se discute todo y todo se pone a contribución. Desde el internacionalismo más rabioso hasta la forma absoluta más refractaria de los españoles. Desde las teorías de Hegel hasta las afirmaciones de Donoso Cortés. Desde lo bello hasta lo sublime. Todo es objeto de un análisis ligero, sí, pero animado y compendioso. Los hijos de la prensa y los que de ella se valen para ganar honradamente su subsistencia, reúnen claro ingenio, facilidad en el decir, lenguaje humorístico y una actitud especial para manejar la sátira. Es preciso oírlos en las redacciones de los periódicos o en el saloncillo de la tribuna para comprender todo el alcance de sus controversias. Escriben con la misma facilidad que andan y aun los trabajos serios de trascendencia política son redactados a vuela pluma, llevándose otros ajenas glorias o formando la reputación de no pocos hombres de Estado. Cuando se elige la mesa definitiva del Congreso, es costumbre admitida de antiguo que los periodistas feliciten al presidente, pero no una felicitación con todas las reglas de los escritos oficiales o diplomáticos, sino en renglones cortados que pudieran llamarse verso por la gracia que rebosan. Si el presidente electo ha pertenecido al periodismo, como acontece con frecuencia, la salutación se dirige a recordar sus méritos y servicios a la prensa. Si es orador, las condiciones de sus discursos y la influencia de su palabra. Si fuese publicista, la índole de sus escritos y el vigor de su estilo. El presidente corresponde siempre a esta prueba de benevolencia y es de ver a los periodistas en amigable consorcio, deponiendo por un momento sus opiniones políticas para estrechar los lazos de unión que existen entre la gran familia de la prensa. De ordinario tienen lugar discusiones luminosas. Como a la tribuna concurren representantes de todos los partidos, pues se inician debates que luego se generalizan en gran escala. Los carlistas, su presente y su pasado. Y aquí un tema favorito. Quizás sería bueno, en un momento determinado, hablar de las tres guerras carlistas que hubo unos años antes del que estamos comentando. Allí se discute no solo la política, sino los hombres recordando todos los errores, todas las extravagancias, todos los defectos de la flaca humanidad. ¿Recuerda algo el presente? Pues por eso. La república, condiciones de existencia, es un punto que sostiene una discusión apasionada. Los partidos conservador y radical, en sus relaciones con la situación política, es objeto de examen y controversia. Los escritores carlistas recios en el ataque son vigorosos en la defensa. No se convencen fácilmente porque adoran la España antigua y aborrecen la España constitucional. Y no basta decir que las condiciones de la propiedad inmueble variaron radicalmente, pues ha desaparecido la amortización, las vinculaciones y los mayorazgos. No basta recordar que las clases sociales tienen participación en la vida política y sería difícil despojarlas de ese derecho. No basta insistir sobre las modificaciones que han sufrido las leyes y las costumbres en armonía con las necesidades modernas. Todo en vano. Ellos recuerdan la historia de nuestros padres, las glorias de la España antigua en la ciencia, en las artes, en las letras y en la civilización. La falta de creencias en la época moderna y el escaso respeto al principio de austeridad. Y de autoridad, por supuesto. Los liberales niegan lo de hoy y no creen posible resucitar lo de ayer y tomando argumentos de lo pasado afirman lo contrario de los carlistas. La discusión se hace interesante probando los partidarios de don Carlos que son instruidos, que valen como periodistas, que son constitucionales sin quererlo ser, pues apelan a la controversia escrita y hablada para la defensa de sus principios, si bien alimentan una preocupación constante en la segunda mitad del siglo XIX. Los republicanos, fija la mirada en el porvenir y adelantándose a su tiempo, proclaman su ideal, le defienden, se encariñan con él y dicen a voz en grito que no hay institución humana superior al gobierno del pueblo por el pueblo. Los conservadores lo niegan, los radicales defienden los acuerdos de las cortes constituyentes, los alfonsistas combaten la tesis y de aquí surge un debate curioso e instructivo, que la república funciona con regularidad en Suiza y en los Estados Unidos, que el sistema económico es baratísimo, amortizando rápidamente su deuda, que todas las autoridades proceden del sufragio universal. Y a esto contestan sus adversarios que no ha funcionado con la misma regularidad en Francia y en las naciones hispanoamericanas, que los impuestos indirectos, o sea, sobre el consumo, están a la orden del día y que es una necesidad el mantenimiento del ejército mientras dure la paz armada. Se precisan los hechos, se sientan las premisas, se deducen las consecuencias y después de consignar el grado de riqueza y de esplendor de la Gran República, fundada por George Washington, la controversia adquiere un carácter de actualidad. Los contendientes salen siempre que dan darse cada uno con su opinión, pero demostrando gracejo, estudio, competencia y dotes intelectuales de gran valía. Que los conservadores no defienden la libertad, que los liberales no defienden el orden, acusaciones son estas que se oyen en la tribuna a cada momento. Y para dar más animación al cuadro, se recogen todas las noticias del día, se comentan, se les da el barniz más o menos exagerado según el color político de la persona que las transmite o a quien se dirigen. Que entre al general Serrano en el poder y se discute su personalidad y su influencia en la España constitucional. Que sube el señor Ruiz Zorrilla y hacen lo propio. Que se indica al señor Rivero, al señor Sagasta, al señor Ríos Rosas, al señor Tópez. Y basta la indicación para que se afirmen o nieguen servicios pasados ya reconocidos por la opinión y por el país. Que tengáis buen día.